Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa Vivir Mejor, un programa para toda la familia costarricense en la cual queremos compartir con ustedes temas que sean del agrado y que sean del interés, tanto para usted como para sus familias. El día de hoy les estamos acompañando, Saúl Aguilar y Fabiola Fernández. El día de hoy nos encontramos desde la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica para conversar con nuestro invitado en un tema súper importante relacionado con las vías respiratorias. Efectivamente Fabiola, y es que la Organización Mundial de la Salud estima que en la actualidad hay cerca de 235 millones de pacientes con esta enfermedad con la cual vamos a compartir con nuestro invitado el día de hoy, y es que tenemos el tema del asma. Para conversar acerca de este tema que es el asma, les presento al médico Manuel Soto Quirós. Él es especialista en neumología y jefe del servicio de neumología del Hospital de Niños, doctor Carlos Sáenz Herrera. Gracias por acompañarnos, doctor. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Tal vez sería importante comenzar compartiendo con los televidentes qué es el asma, como un marco general para partir de allá. Sí, el asma es una enfermedad genética compleja. Eso quiere decir que la persona nace con la predisposición a tener asma. Y se llama una enfermedad genética compleja porque es la interacción con el medio ambiente. O sea, esa persona que tiene esa predisposición a tener asma, al interaccionar con el medio ambiente, es como se presenta la enfermedad. Eso quiere decir que en una misma familia, una persona que tiene una cierta predisposición a tener asma puede ser que se presente de diferentes maneras. No se presenta como las enfermedades genéticas en donde el papá y la mamá tienen un hijo que va a tener la misma enfermedad. No, no, sino que es esa interacción lo que va a hacer a través del tiempo como se presenta. Lo más importante es que el 80% de los casos de asma se presentan antes de los 16 años, pero hay un 20% que se pueden presentar incluso de adultos. O sea, esa predisposición genética puede ser que usted la tenga, por así decirlo, dormida durante muchos años y cuando tenga 30, 40 años, tiene una infección respiratoria y se exacerba o aflora la enfermedad. Sí. Y doctor, ¿cuáles son los síntomas principales del asma? Mire, los síntomas importantes van a ser la persona, van a haber diferentes tipos. Por ejemplo, en niños, una de las manifestaciones más frecuentes es el niño que cada vez que se resfría, se le va al pecho al resfrío. Así es como la gente se expresa con uno. Y entonces, cada vez que el niño se resfría, empieza con tos, realmente es una tos en las noches, con sibilancias, que es un silbido, sonido como un gato, como le llama la gente. Cuando hacen ejercicio, les da tos o tienen ese silbido, etcétera, que se exacerba, por ejemplo, con las infecciones respiratorias. Entonces, la manifestación general es tos, sibilancias o el silbido, la apretación de pecho y la dificultad respiratoria que se va a presentar de diferentes grados de acuerdo al estado del paciente. Doctor, nuestro país es un país de asmáticos, pero sí nos gustaría tal vez conocer de primera mano cuál es la situación actual en la que nosotros estamos. ¿Qué cifras se manejan para Costa Rica? Vea, ve usted que interesante. A principios de los años 1900, predominaban las enfermedades infecciosas y las enfermedades nutricionales en nuestro país. La mortalidad infantil, que es un parámetro muy importante para decir el estado de salud de una nación, se decía que más de unos 250 muertes en el primer año de vida por cada mil nacidos vivos. A través del tiempo, esa situación ha mejorado. Actualmente, la última cifra de mortalidad infantil es de 8.7 por cada mil nacidos vivos, muy baja. Pero a partir de que empezaron a mejorar las enfermedades infecciosas, la desnutrición en nuestro país, empezaron a aflorar las enfermedades crónicas. Y el asma es la enfermedad crónica más frecuente en los niños. Nosotros desde 1989 venimos haciendo una serie de estudios sobre cuál es la situación del asma en nuestro país. Y hemos encontrado a través de los años que casi que uno de cada tres niños tiene o ha tenido asma en algún momento en su vida. Y es la enfermedad crónica más frecuente porque es la enfermedad que más ausentismo escolar provoca en los niños en la escuela, en los adolescentes, etc. Por ejemplo, se dice que el niño con asma falta cinco veces más a la escuela o al colegio que lo que falta otro niño por otras causas. Así que es una enfermedad muy prevalente, muy frecuente, eso quiere decir. ¿Y eso es para Costa Rica o tenemos prevalencias o, bueno, cifras similares en otras actitudes? Sí, es interesante porque cuando nosotros hicimos el primer reporte, por ahí de los años 90, encontramos que la cifra en nuestro país era de un 23.4%, casi que uno de cada cuatro niños tenía asma en el momento en que hicimos el estudio. Ese fue un grupo de niños entre los 6 y los 17 años. El asma es más frecuente en la niñez, es más frecuente en los varones cuando están pequeños, pero conforme avanza la edad es más frecuente en las mujeres. En los últimos estudios nosotros nos asociamos a un grupo que se llama ISAC. ISAC es el Estudio Internacional de Asma y Alergias en Niños, en donde 159 países en todo el mundo se asociaron utilizando un mismo protocolo, o sea, una misma manera de saber si se tenía asma con las mismas preguntas, etc. Y vean ustedes qué interesante, en el último estudio de este ISAC, Costa Rica, en el grupo de 6 a 7 años, fue el país que tenía más asma en todo el mundo. Y desde el año 89 hasta el año 95, que fue el último estudio de ISAC, el país o de los países que más aumento tuvieron a través de los años fue Costa Rica. Nosotros acabamos de terminar un último estudio en el gran área metropolitana y pareciera que la tendencia es a disminuir la cantidad de asmáticos. Eso podemos discutirlo porque hay algunas razones que podrían ser interesantes de que después las podemos hablar. Y como dice usted, al ser complejo, al ser una enfermedad genética compleja, muchos factores van a intervenir. Claro, por ejemplo sabemos que entre los factores más importantes van a ser casi que desde el nacimiento. Por ejemplo, ven ustedes qué interesante, una madre que fuma en el embarazo tiene 5 veces más posibilidad de tener un niño asmático en los primeros años de la vida. Una madre que está expuesta al estrés va a tener más posibilidad de tener niños con asma. Una madre que utilice o sobreutilice medicamentos para la fiebre o para el dolor como acetaminofén, por ejemplo, se ha visto que incrementa el riesgo de asma. Así que desde que el niño está en el vientre materno hasta que el niño se va desarrollando, se viene desarrollando o se presenta una serie de factores que van a ser muy importantes que nuestro público lo conozca. Bueno, doctor, yo creo que es demasiado importante lo que estamos hablando. Necesitamos hacer una primera pausa. Ya regresamos para continuar conversando acerca del asma en Costa Rica. Gracias. 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 Gracias.